Seguimos, seguimos hasta las 12 en medio de hoy aquí con Carlos Martín, seguimos con Joaquín Sosa y seguimos con otro invitado que tenemos en el día de hoy. Él es Secretario de Juventud de la UOCRA, ¿no? De la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional La Plata, Berizón, Senada, etcétera, ¿no? De toda la regional. Estamos hablando de hoy, Rodrigo Tobar, un amigo de la casa. Rodrigo, ¿y cómo andas, che? Mucho tiempo, ¿eh? Que no venías, no nos visitabas. Es verdad, es verdad. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Acércate un poquito más el micrófono si querés. Ahí está bien. Y así te tirás un poquito, estás más relajado, porque si no estás como muy arriba, ¿no? Ahí estamos. Es verdad, es verdad. Ahí vamos, ahí vamos, che. Bien, bien, aquí estamos. Che, vienen con mucho movimiento en UOCRA las últimas semanas, pese a lo que está pasando con el desfinanciamiento en la obra pública, sobre todo las cosas que hay desde el Gobierno Nacional. Yo los sigo mucho en redes sociales, cada tanto cruzamos mensajitos, cruzamos mensajitos con Iván también. Y con Emi. Y con Emi también, que le mandamos un saludo, que debe estar escuchando también ahí. Al Tano también le mandamos un saludo. Y a Maurito también, ¿no? Que siempre está ahí. Y a Cintia. Bueno, y si empezamos a mandarle a toda la UOCRA, nos vamos a volver locos. Somos una familia grande. Somos una familia grande. Bueno, y ese concepto de familia que siempre resalta mucho. Pero bueno, pese a toda esta situación, vemos, veo, y acá todo el equipo siempre lo charlamos, que más allá de toda la penuria que hay ahora, sobre todo en materia laboral y sobre todo en la construcción, ustedes están logrando cosas. Contanos un poquito. Arranquemos por ahí, vamos directamente a... No, yo tengo acá, tranqui. Yo tengo acá, le cuento también a la audiencia. Estamos cruzando mates. Sí, me trajo competencia de mates. Un mate más lindo. El mío es un jarrito así, medio de domingo en la mañana. Pero bueno, ¿qué va a ser? No lo quema, no quema la yerba como vos. No, no, bueno, bueno. No importa, igual yo te quiero, yo te quiero. Tranquilo. Vamos ahora sí al tema. Contanos un poquito lo que están haciendo en UOCRA y qué es lo que se está haciendo en estas asambleas que están armando, che. Bueno, buenos días para todos. La verdad que hace tres semanas, hace un mes, venimos haciendo una asamblea por semana. Hicimos tres asambleas ya, donde en total se sacaron 350 puestos de trabajos. El primero fue de 160, el otro fue de 100, 105 creo. Bueno, y la última fue lo siguiente. Venimos trabajando muy fuerte, se está reactivando un montón acá en la ciudad de La Plata y eso es bueno porque 350 familias ya fueron bendecidas y vamos a seguir haciendo dos asambleas y vienen cosas muy importantes, muy grandes, donde se está viendo, está a la vista. Mega obras que se están viniendo, que la estamos esperando con las manos abiertas. La idea es conseguir trabajo para seguir ayudando a la gente. Muchas que se están retomando también. Sí, 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 sí. Se retomaron viviendas como la de Romero, como la del barrio Buena Ensenada, en el Lique también. Se van a hacer alrededor de 70 viviendas y se retomaron viviendas en Brance también, que fueron donde pudimos ayudar a los compañeros en la asamblea pasada. Y eso no sé si lo sabes. A ver, ¿cómo es que se están financiando esas viviendas? ¿Se está haciendo cargo la provincia? ¿Se está haciendo cargo el municipio? Nación obviamente ya ni aparece con estas cosas, pero ¿de dónde está saliendo la financiación? La está haciendo la gobernación, o sea, el gobernador. Se está financiando por ese lado. La que se está hablando, bueno, en Ensenada igual se hizo cargo Mario Seco con el gobernador. La verdad que se están poniendo a la altura de las circunstancias y a los intendentes están tirando para adelante, ¿no? Que es lo que pedimos todos. Claro. Que en la medida que se pueda se ayude. Rodrigo, hay una obra muy importante la cual va a calificar dentro de las grandes obras de La Plata que está a punto de resolverse, que está cerca del Camino General Belgrano, 514, 511. Tal cual la ex cantera. Exacto. Contanos un poco ahí. Ahí va a venir un grupo inversor. Se estuvo juntando con el intendente, vi algunas fotos. Se van a hacer alrededor de 15, 16 edificios. Se va a hacer un centro comercial donde va a haber subsuelo, va a haber cine. La verdad que también muy contento por eso, porque se vengan inversiones acá a la ciudad. Se está hablando entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo en esa hora. Así que contento por eso, esperándolo. Y nada, es muy bueno que se vengan abriendo las puertas acá en la ciudad de La Plata. Es una obra, tengo entendido, de unos 26.000 metros cuadrados cubiertos. Estamos hablando prácticamente de más de 2 hectáreas y media de construcción. Sí, sí. La verdad que es una obra muy importante. Se ve que le va a dar mucha vida a la ciudad, que es lo que queremos todos también, porque sabemos que la ciudad está atrasada. Y por suerte, hoy todos se animan a venir por una nueva gestión de burocra, que se sienten confiados y se puede trabajar tranquilamente. Así que esperamos con las manos abiertas, pidiendo puestos de trabajo, que es lo que corresponde, y ayudar a la región, ¿no? A la ciudad. Sí, aparte también tengo entendido que están acelerando un poco. Me cuesta, ¿sabés por qué hablar? Porque la caja de fósforo va contraria a mis deseos. Pero sé que a la caja de fósforo le van a agregar los codos, ¿no es cierto? La caja de fósforo, le dice el desubicado este. Andante a la piojera, escuchame. En Estudiantes están proyectando una obra que realmente le va a dar un marco muy importante a la ciudad a través del Estadio de Estudiantes. Y también están trabajando en función de que eso se concrete, ¿no es cierto? Contanos un poco de qué se trata, si tenés información sobre... Sí, sí, ahí está muy pronto a cerrarse. Ya creo que el inversor estuvo en la ciudad hace dos semanas, estuvo recorriendo la cancha de estudiantes, hubo algunas fotos ahí, otras en el country, estuvo viendo los partidos también. Se van a hacer los codos en la cancha de estudiantes, se habla de una tercera bandeja y el techado de la cancha, donde el presidente de Estudiantes de la Plata ya estuvieron reunidos y ya se está hablando con UOCRA también para seguir avanzando por ese lado. Ahí estamos muy contentos también porque es otra mega obra, una de las más grandes que va a tener la provincia también. ¿Qué cantidad de trabajadores van a necesitar? Mirá, ahí se están hablando de entre 1.300 y 2.000 puestos de trabajo también. Es una obra muy, muy importante la que se viene. Rodrigo, estamos hablando ya entre las dos obras nada más que nombraste, la de la cantera y la del Estadio de Estudiantes, obviamente todavía falta de confirmar. No, sí, pero entre esas dos que habíamos hablado recién. ¿Alrededor de 3.000 puestos de trabajo para la construcción? Más de 4.000, claro. Claro, o más de 4.000 puestos de trabajo para la construcción. Ah, está bien, pensé que me decías 4 horas. 4.000 puestos de trabajo para la construcción en un escenario donde la construcción a nivel nacional está sufriendo un deterioro fuertísimo. Realmente, habla mucho de lo que es el laburo que vienen haciendo ustedes desde la UOCRA. Sí, la verdad que nosotros lo que predicamos siempre es la confianza, la confianza que los empresarios confíen en nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, en nosotros. Es muy importante eso, si bien hay que tener un equilibrio, porque también son empresarios, no vamos a dejar que falten algún derecho de los trabajadores, pero también esa confianza de decirlo justo, justo. Venimos por trabajo, para cobrar hay que rendir, hay que hacer las cosas bien, que no se pase por nada en alto en los valores, en el convenio, y después que le den para adelante. Nosotros no queremos otra cosa. Sí, si bien se está hablando de 4.000 puestos de trabajo, pero hay que pensar también que una familia promedio somos 4 o 5, entonces la felicidad no es para 4.000 personas, sino para mucho más. Y después que atrae la construcción, vienen un montón de rubros que se activan al activarse la construcción. Vos tenés la hormigonera que se va a trabajar, tenés hasta la ferretería que se va a trabajar, o sea, tenés un montón de cosas que también levantan, porque cuando levanta la construcción levantan esos factores también que vienen de arrastre. Así que muy contento por eso, esperándolo, y la verdad que está bueno que se vea también el trabajo que se está haciendo en UOCRA La Plata, que se vea el esfuerzo de todos por salir adelante, y también que se vea la cultura del trabajo que se está implementando, que se había perdido en un momento, hacia los jóvenes como estoy yo, hacia los grandes también, hacia las mujeres que no podían trabajar o siempre estaban medio excluidas. Nosotros tenemos un promedio de más o menos el 10% de la bolsa de trabajo, o sea, del 100% que nos llegan a nosotros, más o menos el 10% dejarlo a las mujeres y levantando ese porcentaje, también hay que capacitarlas, pero la verdad que las compañías tienen muchas ganas de aprender, por eso está subiendo. Cuesta, porque cuesta conseguir puestos de mujeres o cuesta hacer entender al empresario que va a trabajar. Claro. Pero bueno, muy contento por eso que se está logrando y subiendo siempre, subiendo, subiendo, y tratando de hacer cosas productivas y positivas para la región. No, y las cosas que se pueden lograr también cuando se hace un trabajo mancomunado entre el municipio, ya sea el de aquí de La Plata, el Senado, etc., el empresario y también el gremio, el movimiento obrero, porque creo que eso, el otro día escuchaba una declaración de aquí, del intendente de La Plata, a la que decía, Iván Tobal es el mejor dirigente de la UOCRA del país. Digo, hay un reconocimiento también al laburo que ustedes vienen haciendo desde la política, me imagino que les debe haber costado mucho, bueno, por lo que todos sabemos, ya sabemos de la vida de UOCRA de años pasados, pero me imagino darse un laburo de hormiga, digamos, para que justamente los empresarios vuelvan a apostar por la construcción de La Plata, que el municipio le tenga confianza, porque recordemos, antes, por ejemplo, cuando se hacía una obra o alguna cuestión así, se apelaba a las cooperativas, se buscaba poner cooperativas, ahora no, ahora se busca el trabajo, trabajo registrado, trabajo de trabajadores, justamente, valga la redundancia, que están capacitados, y que están insertos dentro de un sistema laboral, que es el sistema de UOCRA, dentro de lo que es un rubro específico, y que también hay que decirlo, yo no tengo nada contra las cooperativas, a mí me gusta que haya cooperativas, me parece que es una gran herramienta para suplir cuando no hay trabajo, sobre todas las cosas, pero habiendo trabajadores, habiendo un rubro capacitado y especializado en el tema, también es otra la remuneración que tiene, y a mí me consta que han hecho mucho esfuerzo para justamente que los laburos de construcción sean hechos por laburantes de construcción, que no vengan con la cuestión de la cooperativa, que eso termina significando una remuneración menor, justamente, y sé que en eso ha tenido mucho que ver tu viejo, y obviamente también mucho que ver en cuanto a la comprensión de la problemática, el intendente de la ciudad de La Plata. Sí, sí, se hace en conjunto con los intendentes, la idea es esa, o sea, son compañeros, también son cooperativistas, pero hay que saber entender que la construcción siempre fue de UOCRA, y sí, hay que estar en blanco, hay que tener aportes, hay que, ustedes pónganse a pensar que una construcción de la UOCRA es muy difícil que llegue a jubilarse, imaginate si lo hacemos por cooperativa, ¿por qué? Porque las obras arrancan y terminan, es muy complicado que tenga laburo continuo, o sea, vamos a hablar de, salvo que estés en alguna empresa, que mantenimiento, después la obra, todos sabemos que tiene un principio y un final, entonces, después te quedas seis meses parados, después por ahí tenés otra obra, y así, cuesta mucho jubilarse, hay que decirlo, esto a nivel nacional todo el mundo lo sabe, también el empleado de la construcción le cuesta mucho jubilarse, llegar a los aportes, entonces, ustedes imagínense si encima metemos a la cooperativa de por medio, o sea, ¿qué queda para ese compañero que se rompe la espalda para sacar adelante una ciudad, una casa, todo lo que sea? Se hizo en conjunto, la verdad, con nuestro compañero cooperativista, la mejor, pero bueno, que se dediquen a hacer su rubro y el de nosotros, de nosotros, eso se pudo hacer una pared en el medio y que no se mezcle, que era lo más importante y lo que nos costó luchar, ¿no? Claro, sí, igual sé que han formado mucha gente que venía de cooperativas, que la han incluido, y hoy son parte de la UOCRA. Se hizo un proceso, se hizo un proceso, se hizo una capacitación y se habló con los intendentes para hacerlo así y se pudo lograr, que es lo muy importante, lo más importante y lo que queríamos todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sigue el tema de las asambleas? ¿Cuándo tienen previsto generar otra asamblea? ¿Cuál es el ritmo que vienen tomando? Te pudimos casi tres el último mes. Sí, 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 se va a hacer otra próxima, los puestos que salieron fueron para las viviendas que se están reactivando, también se está terminando la bajada de la autopista, que se abrió la última etapa, donde van a terminar con cinco carriles, está próximo a terminar, queda una etapa que nos van a pedir algunos puestos de trabajo más para poder terminarla, después viene una red de agua, que se está por iniciar también, que se hace de Villaliza hasta 120 y 32 de agua potable, que la hacen a través de APSA, que estamos esperando eso, o sea, se vienen muchas cosas, como bueno, las plazas que se licitaron y se ganaron también, o sea, ganó dos INSA y una otra empresa, creo, que vienen trabajando fuerte con nosotros, o sea, tenemos, mucho se vino, mucho ya está, y mucho va a venir, que es lo más importante, y lo tenemos cerca, más allá de estas dos obras gigantes, que se vienen de estos dos monstruos de, que estábamos hablando, ¿no? Sí, del centro comercial y del estudiante, se vienen muchas cosas que se están abriendo, por la intendencia, por la provincia, y que queremos que, que nada, que confíen en la ciudad, muchos, bueno, por ejemplo, de LAB también, estaba todo parado, algunas obras estaban paradas, y se volvieron a reactivar, o sea, está todo, como empezando, empezando a mover en la construcción, más allá que nosotros nunca la aflojábamos igual, la verdad que, ahora se está, se está viniendo mucho, pero cuando, no, nadie tenía pensado nada, nosotros estábamos ahí, peleándola, al lado de los, de los trabajadores, al lado de los compañeros, al lado del empresario también, para que le vaya bien, para que no caigan esos compañeros, y siempre tuvimos aire, siempre tuvimos aire, ahí tiene mucho que ver, el concepto de familia, que le ponen a ustedes, porque es cierto, bueno, con Carlitos hemos participado, hemos participado, hemos ido a ver, algunas de las asambleas, que han llevado a cabo, durante estos meses, y es verdad, cuando, estábamos en la lona, digamos, el principio del gobierno de Javier Milén, donde se frenó toda la hora pura, que se yo, ustedes hacían las asambleas, donde iba mucha gente, mucha gente, y se sabe, después en las asambleas, son 50, 100, 300, puestos de trabajo, lo que se pueden ir adjudicando, no es el total, de los desocupados, que hay hoy en día, en la construcción, pero, se ve que hay una confianza, y un acompañamiento, del resto de los trabajadores, aquellos que por ahí, todavía están esperando su momento, o aquellos que ya lo tienen, que comparten la felicidad, del compañero, comparten la felicidad, del que tienen al lado, de que a ese, por lo menos, se le está brindando, el puesto de trabajo, está logrando, como dicen ustedes, bendecidos, que a mí me parece un concepto, que me encanta, justamente, en este sentido, como se bancan entre todos, hay una mística muy particular, que tiene Boca, que lo habla hoy en día, toda la política, prácticamente, en la ciudad de La Plata, y que realmente, creo que es uno de los puntos, más fuertes que tienen, más allá de la organización, más allá de todas esas cuestiones, que obviamente también, pero esa cuestión, de haber logrado hacer, que el trabajador de la Boca, entienda que es una familia, que no es solamente él, sino que es el compañero de al lado, me parece que es un, nada, un punto fuerte a resaltar, siempre que viene lo resalto, por lo menos. se implementó mucho lo que es la familia, la hermandad, la lealtad entre compañeros, la fuerza, la fidelidad, es lo que, lo que viene, nuestro secretario general, viene implementando, y por eso nos va tan bien, porque entre nosotros, no hay celo, no hay nada raro, o sea, estamos todos tirando de la misma soga, ahora, si nos ponemos a fijar, qué hace el compañero, a veces, dejamos de ver lo que hace uno, entonces, la de nosotros es trabajar, todos juntos, unidos, la verdad que, está muy bueno remarcarlo, y es verdad lo que decís, de que muchos compañeros, que están en fuerza laboral, van a apoyar, y a saludar, o aplaudir a ese compañero, que sale bendecido, vos fijate, estamos hablando de 350, puestos de trabajo, en el último mes, y anteriormente, se venían haciendo, se hizo, se sacó mucho puesto de trabajo, entonces, acá, si vino una época mala, cuando, ni bien, se asumió el gobierno, que se paralizaron todas las obras, que teníamos planeado, pero automáticamente, no nos quedamos de brazos cruzados, esperando, a ver qué puede llegar a pasar, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a salir, y a arremarla, y a buscarle la vuelta, entre todos, para no dejar de bendecir, a esos compañeros, que hoy lo necesitan, sabemos muy bien, cómo está la situación, del país, lo que cuesta llegar, a fin de mes, imaginate, sin trabajo, entonces, esa necesidad del compañero, la sentimos propia, nosotros, cuesta, no te puede ir tranquilo, a tu casa, cuando ves que, en la puerta de tu trabajo, hay compañero, que no tiene nada para llevar, entonces, buscarle la vuelta, entre todos, salir, a remangarse los pantalones, ponerse los bolsegos, y salir a pelearla, todos juntos, a ver cómo solucionamos, la problemática, de ese compañero, y es eso, lo que necesitamos, en todo el rubro. El compromiso, hay dos cosas, que te quiero preguntar, Rodrigo, uno es, cómo viene, la relación, con los intendentes, del consorcio, de la región, y cómo viene, el trato, con el gobernador, que veo que, por todo lo que estás diciendo, es favorable, y después, por el otro lado, quería, quería saber, cómo ustedes van, a seguir implementando, todo este tema, de la formación, si lo van a ampliar, si tienen pensado, algo relacionado, a la formación, sí, la relación, con los intendentes, es bárbara, lo justo también, y necesario, pero, es un trabajo, en equipo, que hay que hacer, entre el intendente, el empresario, nosotros, los trabajadores, es llevarlo, por ese lado, y buscar el bienestar, y el beneficio, para la ciudad, se habla de, se habla de eso, tenemos una confianza, que ellos, largan obra, y saben que se termina, en tiempo y forma, por ejemplo, ahora en 20 y 50, se están haciendo remodelaciones, la están haciendo, no fueron a buscar también, la empresa que lo está haciendo, no fueron a buscar, a trabajar con nosotros, porque saben que, que cumplimos también, y yo creo que hay una, una bajada de línea, apoyando, pero porque, hacemos las cosas bien, no por otra cosa, le buscamos la vuelta, tratamos de que, las obras que se hacen, se terminen en tiempo y forma, los trabajadores, cumplan con lo que tienen que cumplir, así como también exigimos a la empresa, que cumpla con lo que tiene que cumplir, esto, es mutuo, con el gobernador, bastante bien, también muy bien, hacemos todo en conjunto, si bien, no tenemos constante diálogo, porque no lo necesitamos, nosotros hacemos bien nuestro trabajo, no dependemos de nadie, todo lo que tenemos, lo tenemos porque la peleamos solo, es una realidad, construimos, es necesario tener una buena relación, con el intendente, con el gobernador, y con todo lo que quieran construir en la ciudad, porque nosotros tenemos que responderle, a los compañeros desocupados, que tenemos atrás, entonces nosotros vamos por eso, estamos peleándola, apoyamos mucho, y peleamos por nuestro compañero, que es lo justo, y nosotros siempre, primero, tenemos que pensar en nuestros compañeros, que están en fuerza laboral, en nuestros compañeros desocupados, y después apoyar al que haga bien las cosas. Vos sabés que, General Perón decía, conducir es persuadir, y hay una cosa que a mí me llama mucho atención, de lo que ha logrado Wokra en los últimos años, que al empresario ya no se le impone, a ver, antes estábamos acostumbrados a esa cosa de ir a, que todos lo veíamos, el empresario no quería invertir en la ciudad de La Plata, porque, bueno, tenía un gremio que iba, le pedía cosas que estaban por abajo de la mesa, le pedía cosas que no eran lo que, no era lo correcto, y en, y en la actualidad lo que se ve es que, y esto me ha tocado hablarlo incluso con algunos empresarios, que ellos también dicen, a ver, si los muchachos vienen, cumplen la obra, lo hacen en tiempo y forma, como venías diciendo, etc. Yo lo mínimo que puedo hacer, es darles un aporte, darles una ayuda cuando ellos necesitan, cuando ustedes pasan la gorra, digamos, diciendo, che, necesitamos, porque hay una familia que necesita, que ahora vamos a hablar de todo el tema social, etc. Que hay una familia que necesita esto, que hay otra familia que necesita esto, que tenemos que hacer un sorteo para darle una alegría a los compañeros, etc. Y que ellos mismos son los que dicen, che, bueno, yo te doy una mano. Esa relación de confianza que han logrado, me parece que es también uno de los puntos fuertes a resaltar de lo que es UOCRA hoy, ¿no? Sí, mirá, lo que se hace cuando se vienen a hablar de obras y demás, es preguntar con cuánta gente lo quieren hacer, en qué tiempo se tiene que terminar la obra, y nosotros analizamos también a ver si es posible para no matar al compañero. Pero si es algo justo que se puede llegar a hacer, bueno, se le da una tabla de valores que es la nivel regional, se le habla de los acuerdos que hay, se le habla del derecho a los trabajadores, de la comida que tiene que estar, del viático, de la hora para frenar a tomar un mate, o sea, todo eso se habla con anticipación. Y lo que queremos es eso nosotros, es trabajo. Después le buscamos la vuelta a nosotros, cómo ayudar a los demás. Por ejemplo, ustedes ven que nosotros siempre en nuestros estados, ponemos, estamos organizando el Día del Niño, cualquier aporte que se pueda ayudar, y siempre hay alguno que te dice, y yo te puedo comprar 50 juguetes, yo te ayudo con 60 juguetes, no es necesario ni pedir, porque cuando haces un buen trabajo, y la gente, los compañeros, los empresarios y demás, se dan cuenta que no lo haces con un fin de lucro, son ellos mismos quienes son los primeros en alzar la mano y decir, acá estoy, o sea, yo te necesito y vos estás, vos me necesitas y acá estoy, te puedo comprar, no sé, hubo donaciones para el Día del Niño de 500 Pancho, y se dieron más de 9000, y vos decís, ¿cómo juntaste? ¿cómo juntamos? no teníamos ni idea, pero sale de ellos ayudar y decir, es por una causa, una buena causa, y después que se ve lo que hacemos, no es que decimos, decimos el Día del Niño y lo hacemos en el fondo de tu casa, donde no lo ve nadie, lo hacemos en Plaza Moreno, lo hacemos con 20.000 personas, lo hacemos con más de 15.000 juguetes, entonces, ayudamos, y nos ayudan entre todos, porque nosotros ayudamos también, y es una forma de trabajar, y es una forma de que, vos decís, ¿cómo llegamos a esto? no lo sabemos, pero llegamos, trabajando, haciendo un trabajo de hormigas, llegás, y también que, mucho te ayuda el que menos tiene, es lo que hablamos siempre, ¿viste? es verdad, lo más chiquito, lo que vos decís por ahí, somos poquitos, esto y lo otro, pero siempre alzan la mano y diciendo, acá estoy, vamos a ayudar, vamos por esa familia, vamos por la sonrisa de ese niño, vamos con ayudar de puesto de trabajo, cuando hacemos asamblea, para ayudar a ese compañero que salga bendecido, la vamos peleando entre todos, por eso se armó algo tan lindo, que es Wokra La Plata, que se ve que es esta hermandad, esta familia, cero problema, las movilizaciones, peleándola todas juntos, o sea, peleándola en el sentido, por la causa que estamos yendo, todos unidos, la organización, se hace todo mucho más fácil, cuando no hay fines personales, cuando todo lo que uno quiere, es en conjunto, es para todos, y eso habla de la verdadera familia, que hoy es Wokra. Rodrigo, ¿querés decirle? No, yo iba a leer mensajitos, pero no, si querés... Mientras, yo le digo la pregunta, y vos le empezás a leer los mensajitos después. Rodrigo, después de los mensajes, me contestás, decime cómo viene el tema de la asistencia, dentro de los barrios, cómo están operando, están implementando también meriendas, sé que están implementando cenas, almuerzos, ahora después de los mensajitos, me decís cómo vienen trabajándolo. Viene bárbaro, no lo hablamos, pero era el separador que quería hacer, dimos mensaje, después ir más a la parte social. Ahí lo tenés, todo tuyo. Arrancamos, entonces voy a ir, tengo un montón de mensajitos, que están llegando justamente aquí a mi celular. Buen día, compañeros, vamos, Rodrigo, gracias por todo, gracias compañero, por defender a los trabajadores, Iván Tobar Conducción, Iván y el Papu Conducción, dice, no, para los que no saben, el Papu es acá el señor que está acá, ¿no, Rodrigo? No es el Papu Gómez, no es el Papu Gómez, no, no, el juego parecido. Hola, buenos días, soy el compañero Chicarlo, quería darle nuestro gran apoyo a nuestro líder de la juventud sindical, Rodrigo Tobar, gracias por todo lo que hacen, dice justamente Chicarlo. Gracias, gracias compañero de Altos San Lorenzo, compañero. De Altos San Lorenzo, mirá, gran saludo Papu, gracias por darle dignidad y trabajo a los compañeros de la juventud, saludos El Paisa, este manda mensaje seguido, te digo. Sí, de San Carlos, de San Carlos, este es Brian López, aguante el general y la juventud del Papu, los número uno de la región, dicen por aquí. Gracias. A ver, ¿qué más tenemos por acá? cenada de Catela. ¿De Catela? Sí. Este, les quería agradecer al Papu, Iván, Cintia, que también le mandamos un gran saludo a Cintia Álamo. Yo ya le mandé. Yo también, bueno. Yo fui el primero. por todo lo que hacen por la gente y los compañeros para que tengan un trabajo y llevar el pan a sus casas. Y gracias por darme la oportunidad de pertenecer a La Blanca y Azul Orgullo, dice Iván Tobar Conducción, agrupación Villa Rubensito. Y la ciudad, y la ciudad. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Azul de acá. Bueno, bueno, bueno. Saludos para Papu, acá estamos firmes con los compañeros de S&S. ¿Cuál es S&S? Una empresa de la... Ah, ok, perfecto. Contratista. Hola, buenos días. Acá estamos todos los compañeros de Elexur. Quería dejarle un saludo a Rodrigo Tobar y agradecerle por todo lo que hacen por los compañeros Juventud Sindical de Antos de San Lorenzo, justamente, ¿no? bien. Justo ahora me vendría bien un mate, a ver quién de los dos. estamos compitiendo con el tema de los mates, ¿eh? No sé. Ahí te voy, ahí te voy. Ya veo que... No me critiques porque después yo me voy y te quedan los mates. Claro, exactamente. No, no me critiques a mí, entonces. Claro, por eso. Escuchame. me hizo acordar una vez un viejo que me dio un mate que era la cosa más fea, desagradable del mundo. Era el Titari, ¿viste? Estaban todos los trocitos del barco flotando. Este es el saludo de parte de FETA y los compañeros. Vamos, la UOCRA, la Juventud, Papu, mandamos saludos escuchando a Rodrigo Tobar. Acá firme los compañeros de Elexur, también 100% UOCRA, la Juventud, dice por acá, ¿eh? Seguimos. Buenos días, ¿cómo están? Quiero agradecerle a Rodrigo por la mano que me dio hoy. Perdón, hoy cumplo dos años y tres meses trabajando, muy agradecido, siempre predicando el bien, a la Juventud. Gracias, saludos, este es, no me aparece el nombre, ahí yo les voy a pedir a todos los que mandan mensajitos que me digan quiénes son, porque si no, eso se nos complica. Es bueno remarcar eso también, podemos hacer un parate ahí. Sí, decimos. Quiero felicitar a ese compañero que hace dos años, puso, Que estaba trabajando, y es algo que se implementó también, que implementó nuestro líder sindical y popular Iván Tobar, de no hacer recambio en la obra, que antes pasaba mucho, ¿por qué lo remarcó? Porque antes trabajaba seis meses, y te echaban de la obra y tomaban otro compañero, ¿entendés? Entonces era un ciclo, o sea, eran siempre la misma obra, ponele, pero se sacaban bastante puesto de trabajo. Y te vendían, aparte me imagino, que estaban generando más puesto de trabajo. que estaban generando más puesto de trabajo. Y es algo que se implementó, que está bueno remarcarlo, que acá no se hace recambio. Acá vos entrás una hora, y hasta que no finalizas, si hacés las cosas bien, obviamente, si cumplís. Te quedás todo el tiempo que vos querés. Te quedás. Y hay muchos compañeros que arrancaron como ayudante, como ese, y como mucho más, que están hace dos o tres, cuatro años en la obra, que por ahí agarraron mantenimiento y demás, y arrancaron como ayudante, y hoy están como capataz. Y eso es lo que queremos nosotros. Y ojalá en algún día sean empresarios también, que sigan creciendo, no hay un techo acá. Aparte te voy a decir algo en relación a eso. Voy a quedar mal, me parece. ¿Querés que lo diga? No hay problema. Vos sabés que muchas veces, esta gente, la tenía seis meses, las daba de baja, y claro, los trabajadores iban y se compraban una motito a pagar en cuota. Lamentablemente, después... A los seis meses se quedaban sin nada y que no podían mantener la motito. No, está bueno. ¿Y quién compraba la moto? La misma familia. Claro. Eso es algo lamentable que hoy... Es doloroso decirlo, por eso te lo anticipé, ¿viste? Sí, cuesta, pero es bueno también... Remarcarlo. Remarcarlo y saber que hoy se están haciendo las cosas distintas y se vienen trabajando muy bien, por eso nos va tan bien, ¿no? Y remarcar eso también, que no hay... Acá no se echa, no se hace recambio, o sea, haces las cosas bien, quedate y progresá. Claro. Y ojalá te quedes 20 años en una empresa y puedas mantener todo lo que construiste, porque vos, fijate, entró como ayudante, pasó a oficial, a medio oficial, ya el puesto de ayudante quedó para otro compañero. Claro. Pasate a oficial, ese puesto van quedando y siempre son compañeros de la región y, bueno... Van progresando aparte. Van progresando y no vienen compañeros por ahí que son siempre lo mismo y demás, o sea, y creciendo, ¿no? Claro. En lo personal. Sí, vos con los mensajitos, che. Hola, buenos días, quería mandar un saludo a Rodrigo Tobar de parte del 5 de mayo, referente Serica Escudero, Mauro Mosca, los obreros, pedimos elecciones, Iván Tobar Conducción, ahora te vamos a preguntar un poquito también por eso, en la región, Iván Tobar es trabajo, gracias a ustedes por el espacio, eh... ¿qué dice? Pablo Puloco, ¿puede ser? Puede ser. Ah, no, perdón, gracias por el espacio, por hacer visible el laburo, estaba mal escrito, este, el laburo que veníamos haciendo en familia. Bendiciones, dice, gracias Papu por el lugar, a las compañeras, hoy en día, gracias a ustedes, tengo oficio de electricista orgullosa de esta familia. Ahí está, un fuerte saludo. Seguimos por acá, tenemos, hola Papu, acá estamos, la Juventud de Zona Oeste está con vos, eh, Pilo es justamente, este compañero. Buenos días, saludos desde el puerto, gracias Rodrigo, Iván, por la oportunidad de un trabajo digno. ¿Qué más tenemos por acá? Este es Maxi Gredel, dice, hola, buenos días, quería agradecer a Rodrigo por lo que, por todo el trabajo que viene haciendo y por la mano que nos da toda la juventud, agradecerle por, que siempre nos inculca la solidaridad, el trabajo y porque siempre vayamos hacia adelante por un futuro mejor para nosotros los obreros constructores. Acá tenemos otra de una compañera, mi nombre es Balbina, saludo a Rodrigo de parte del barrio Villa Azula, que siga con esa fuerza gran persona, dice, hoy me encuentro trabajando en la termoeléctrica gracias a Iván y a Rodrigo y a Cintia que siempre piensan en el trabajador para que llevemos un plato de comida en nuestra familia, muy agradecidas, sigan con esa gran humildad que los trabajadores ya elegimos quién nos representa. Villa Azula, muy agradecidos, dicen justamente. Gracias compañera. Y por acá dice, acá uno de los compañeros que había mandado me dice que soy Maxi Ramos, ¿no? Que había mandado y no, es que me quejé, que dije, ¿quién es usted? Te está escuchando. Exacto, te está escuchando, le mandamos un saludo a Maxi Ramos, entonces. Gracias Papu por darle la oportunidad a la juventud de tener un futuro mejor y poder progresar y salir de la calle gracias Vamos la UOCRA a los compañeros de mantenimiento, me imagino, sí, es el mantenimiento del Exur de parte de Alexis Manteca y el Messi justamente. Sí, aparte otra de las cosas que hay que subrayar en todo esto de que hay muchos chicos de la juventud que realmente no tenían un buen futuro para adelante y ustedes trabajaron mucho sobre ese tema. Ahora nos vamos a meter con eso. Sí, sí, pero se lo voy sumando, ¿viste? Lo anterior a esto. Ahora nos vamos a meter. Dice acá otro mensaje. Maxi Ramos tiene el nombre de jugador de fútbol. Tiene el nombre de jugador de fútbol, vamos a probarlo, ¿no? Aguante el Papu y el General Aeropuerto escuchando a full Juan Otazu. Dice por acá, vamos a leer el último por este ratito, después seguimos, este es de Lía. Buenos días a todos, buenos días Rodrigo, somos Lía y nosotros de TISEC al servicio de DELAP. Queremos agradecer al Papu por todo lo que hace Viva la Blanca y Azur, Iván Tobar Conducción, Rodrigo Tobar y la Juventud Sindical, siempre con la Blanca y Azur, con el General y el Papu. Nosotros hace cinco años que estamos trabajando con Lía, perdón, somos Lía y Nora de DELAP. TISEC, eternamente agradecidas al General, a Papu, a Cintia, a Hostia. Hay una cosa que a mí, esto no lo ve, ahora como nos sacaron las cámaras, no lo puede ver la gente, pero Rodrigo, cada vez que decimos su nombre, así es con la cabeza. Porque los conocen, eso te iba a decir, ustedes los conocen a todos. Sí, sí, viste que recién sin darme cuenta iba diciendo de dónde son porque los tenemos, somos una familia de verdad, a todos los compañeros que nombraste, hablamos todos los días, nos mensajeamos todos los días, nos consultan porque a veces no nos cruzamos tantas horas, tanto demanda de trabajo, un buen día, cómo estás, cómo te levantaste hoy, porque no es solo lo laboral, sino es llegar a la persona y que somos todos iguales y de una familia de verdad. Por eso, la verdad que los compañeros sí, los conozco todos, continuamente estamos mensajeándonos con todos, se viene mucho, mucho trabajo y para ellos la verdad que hay unas compañeras también decían Lía y Nora de Tisec, yo la aburro en Tisec, hace cinco años que están y era lo que hablábamos recién, muy contentos por eso y ojalá se sigan viniendo grandes cosas a la ciudad, así bastante compañeros y más compañeros y compañeras pueden ingresar a trabajar, que es lo que buscamos todos. Le decimos a los muchachos de UOCRA que están mandando mensajitos que ahora en un ratito vamos a seguir contándolos, pero bueno, no podemos hacer todo el programa pasándolos mensajes o no va a volver loco acá. Lo que sí podemos hacer es que tomamos 15 minutos todos los días y de acá al viernes vamos pasando los 50.000 que están mandando. Cuando vamos al cierre nos metemos de vuelta y terminamos de pasar los mensajitos. Rodrigo, ahora sí, vamos a meternos un poquito en la cuestión social, ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando? A ver, conocimos los datos de la pobreza de la semana pasada, yo sé que a ustedes no les cambia mucho conocer los datos, los números porque lo ven día a día, ¿no? Es una de las organizaciones que tienen ya fuera de lo que es UOCRA, o incluso dentro de lo que es UOCRA, ¿no? pero son de la gente de las organizaciones que tienen más presencia en los barrios de la ciudad de La Plata y de alrededor también de los otros municipios. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué está pasando? Mirá, está mal. Está bastante, está muy mal, está muy mal lo que son los barrios, la carencia, la necesidad. Nosotros, como si bien lo decía vos, o sea, no estamos hace un mes en los barrios, hace años que estamos, entonces sabemos lo que está pasando, sabemos el día a día, conocemos los barrios porque todos los compañeros que entran a trabajar no salen de ahí, salen del barrio, de las agrupaciones que hay. Es muy difícil tratar de llevarlo, por suerte, llevamos una contención, llevamos un parate, un tranquilícense, vamos a pelearla juntos, por eso tenemos el apoyo de todos los barrios de la región, no solo de la ciudad de La Plata. Nosotros vamos por eso, vamos por ahí, se vienen haciendo varias cosas, ahora los compañeros tienen la olla, van un ratito antes y hacen una merienda. También hay mucha gente especializada que lamentablemente no tiene trabajo y nosotros los llevamos ahí a dar una contención, ahora estamos haciendo algo que es muy importante y muy lindo también, es llevar un médico de cabecera a los barrios los días que se hacen la olla para decir no tenemos, no tenemos la espalda ni el lugar para tener una clínica, pero con los recursos que tenemos buscarle la solución a ese vecino que por ahí le cuesta salir del barrio es lo básico, llevar lo básico al barrio después que ellos te deriven, o sea, no sé, te duele algo, bueno, tenés esto, es lo que yo veo, con lo que tengo acá, puedo entender, te puedo derivar a tal hospital, ese mismo compañero que trabaja ahí tiene conocimiento, o sea, anda allá que ahí te atienden, cada hospital tiene algo específico donde trabajan, entonces, lo básico es llevarlo a los barrios, tratar de ayudar y de ahí, que bueno, que aunque sea tengan algo de, un principio, una revisión básica que es lo que podemos hacer, es llevarlo, llevar los médicos básicos, médicos de cabecera, algún dentista muy por arriba que vea, bueno, tenés que ir, o sea, para darle esa contención, también al pueblo. Yo me doy cuenta que ustedes hacen muchas cosas y por ahí no terminan de, este, de tener un registro de lo importante que es eso. El año pasado yo me peleé con el secretario de salud justamente del entonces gobierno de Julio Garro, porque no habían hecho un solo centro de salud de primera atención, ¿no es cierto?, de atención primaria en los barrios de La Plata durante los ocho años de gestión de Julio Garro, ¿no? Y yo decía, pero, ¿por qué no hacían esto? Y pasa eso, hay mucha gente que se queda en los barrios que no va al hospital o que dice, bueno, tengo que ir al hospital y tengo que hacer dos, tres, cuatro horas de esperar en la salita sentadito por una fiera que por ahí dice, bueno, me pasa para el otro día, qué sé yo, y acercarles justamente la posibilidad de tener un médico de alguien que los vaya a ver, etcétera, es una, es algo muy importante, es muy importante para la salud de todos los platenses, las platenses, y también, en vista de que, bueno, también lo hablamos la otra vez también con la gente de salud del municipio de La Plata, se está apuntando a volver a implementar una política de desarrollo del centro de atención primaria en La Plata, pero mientras tanto hay que hacer algo y que ustedes con esta iniciativa realmente me parece que es muy, muy importante. Es extraordinario. Vos fijate, también hay que pensar en las madres solteras, ¿no? Claro. Que hay en toda la región, porque una realidad que por ahí les cuesta salir de su casa porque tienen que mantener, tienen que ir a trabajar, tienen que estar con los chicos, porque ellas sí cumplen un rol importante, nosotros estamos acá, pero creo que el rol más grande que existe es ese, ¿no? Son las madres que están continuamente apoyando a su hijo, tratando de sacarlo adelante, madres que por ahí no tienen trabajo, que no tienen una compañía y poder brindarle esa solución que vos decís, capaz se tiene que tomar dos micros para ir al hospital por ella y antes de tomarse dos micros que hoy sabemos todo lo que cuesta, que está caro, prefiere decir, bueno, compro algo para que mi hijo coma. Entonces llevarle, brindarle esa solución es muy importante, aunque sea como si bien hablábamos, lo básico, para que ellos puedan entender y saber, aunque sea, más o menos por dónde va y que tienen que ir, ¿no? Porque no es lo mismo que, vos miras, me duele la cabeza y yo te digo, y andá al hospital, pero va a quedar acá, salvo que venga un médico y te diga, che, tenés que ir porque te puede pasar esto, 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 que por ahí yo no lo digo porque no lo sé. Claro, lógico, sí, sí. Y que tengan ese apoyo esas madres solteras, esos padres solteros, porque también hay muchos, esos jóvenes que por ahí no entienden, cuando sos chico no le da bola nada, hay una realidad también, decir, andá al médico, cuídate, es tu salud, es esto, el otro, vamos por ahí nosotros y sin saber, porque no lo hacemos conscientemente, lo hacemos sin darnos cuenta, hacemos peronismo y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo hasta que empiezan a hablarnos y decir, ese es el verdadero peronismo que tiene que haber, ese es el peronismo que se está buscando, entonces nosotros, todo lo que hacemos lo hacemos, no lo hacemos porque tenemos un librito de lo que hay que hacer, pero nos damos cuenta que es por ahí, ¿no? el verdadero peronismo es ayudar sin pedir nada a cambio, ayudar con los recursos que tenga, buscar la solución, problema hay muchos, hay que buscar soluciones acá. Rodri, ¿cómo está la situación en los pibes? A ver, a mí me preocupa mucho el avance que está teniendo este, narcotráfico, el avance que está teniendo la droga por sobre nuestros jóvenes, que lo vemos, lo vemos a diario, de hecho vemos la sociedad cada vez más violenta también, este, hoy lo hablábamos con gente de la UCA, a mí me pasa que yo soy editor de un portal de la matanza, ¿no? este, y a mí me llegan todos los días videos de gente que está en micros, en trenes, que no es que están borrachos y se pelean o que tienen, viste, o que son así, medio de esos que se andan peleando todo el tiempo, no, 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 es gente que está saturada, entonces le tocas un poquito el hombro y ya se quieren cagar a palo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo está la situación en ese sentido de los jóvenes? ¿Cómo está la situación de la droga sobre todas las cosas? ¿Cómo la ves? Es lo que hablamos y aconsejamos nosotros, o sea, en la calle no podés, no podés ponerte a discutir porque lamentablemente no sabés lo que está pasando en la otra persona y capaz termina en algo trágico, ¿cuántas veces vemos que una pelea, una simple pelea, una simple discusión termina... Con dos tiros, sí. Sí, entonces vos decís, la gente está loca, pero ¿por qué pasa eso? Por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que cuesta, vos fíjate, ya las familias que trabajan no llegan a fin de mes, ¿qué queda para el que no tiene trabajo? O sea, está todo muy complicado, es verdad lo que decís, la gente está saturada, vos mismo lo ven los trenes que vos decís, te das cuenta que hay gente yendo a trabajar la que se está peleando, no hay esa tranquilidad, no hay nadie que lleve esa paz, que se vea la luz, al final del túnel parece que esto no termina nunca y siempre lo hablamos con los jóvenes y la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, somos nosotros, es alguien que le llegas a las personas y decir, hay otra solución, hay un trabajo, hay quien salir adelante, hay una cultura que es la Argentina que se tiene que volver a hacer, que es la cultura del trabajo, la cultura de la familia, de decir, peleo por mis viejos, por mis hijos, peleo por mi familia, es volver a eso lo que necesitamos nosotros y ¿quién lo hace eso? Lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer todos, lo tenemos que hacer en conjunto, si yo no le llevo a alguien que le llegues vos, si yo no le llevo a alguien que le llegues vos, o sea, alguien tiene que ir por esa persona y buscarla y ojalá sean quienes lo tengan que hacer, que hay gente o ministerio que es para eso, pero si lamentablemente no están capacitados a la altura, vamos nosotros para hacerlo y después que se ponga alguien que lo tenga que hacer que esté capacitado, es la verdad. Es así, es así. Bueno, qué charla que hemos tenido con Rodrigo, qué charla, no me quiero quedar sin preguntarte también por el tema de las elecciones en WOCRA, vi que estuvieron pidiendo nuevamente que nada, que se abra la posibilidad de que los trabajadores de WOCRA puedan elegir justamente su destino, ¿no? en la ciudad de La Plata. Sí, creo que todos sabemos que WOCRA La Plata es de nosotros menos las elecciones, porque lo único que no tenemos lamentablemente son elecciones en la ciudad y es algo que ya creo que está por demás de decir lo que es necesario y es algo que se tiene que dar por sí solo, si bien nosotros no mariconeamos, no nada, seguimos trabajando, luchándola, peleándola por ese compañero, también es necesario que lleguen las elecciones para poder terminar con todo esto y darle un marco normativo, ¿no es cierto? al funcionamiento de un gremio. Y hay cosas que vos decís, todo lo que hacemos lo hacemos sin recursos, vamos a la que es, nosotros no tenemos nada, o sea, nada, todo lo que hacemos es rebuscándola, peleándola, como decíamos recién con las donaciones mismas, o sea, todo lo que hacemos es por mérito propio y imaginate todo lo que hacemos sin tener la firma, o sea, vamos por la firma, vamos por hacer más cosas y ahora llevamos un médico de cabecera a los barrios, ojalá mañana podamos llevar una clínica entera si podemos un barrio, porque es lo que queremos hacer nosotros, es eso, el día del niño también muy importante que hubo, imagínense, o sea, podemos hacer todo a escala número mil, porque estamos capacitados para hacerlo y acá es todo para el compañero, todo para el desocupado, todo para la familia, para los barrios, para el trabajador y hay muchas cosas que también, no maricoñamos, no la decimos, pero cuestan, como que se mantenga, si bien peleamos todo el día por ello, que se mantenga también el respeto que se merece ese compañero, o sea, vos teniendo los papeles ordenaditos, la credencial ordenada, o sea, es más fácil hablar con los empresarios, porque si bien todos saben que somos nosotros, todos hablan con nosotros, nosotros no dejamos que le falten el respeto ni le falten a los derechos de los trabajadores, también es una realidad que hay empresarios que se hacen los boludos, que vienen dando vuelta, entonces vos decís, basta, necesitamos, pero por el bien de esos compañeros que están trabajando en esas empresas, podés representarlos, podés poder decir, ¿qué querés? ¿la chapa querés? Acá está, ahora respetame al compañero como tiene que ser, porque no somos a andar mariconeando, pero hay en obras que renegamos, vos fijate que varias veces decimos que movilizamos, vamos, movilizamos, capaz no sale en todos lados, pero vivimos en esa constante pelea con quienes se hacen los boludos, con los trabajadores, entonces es necesario, yo creo que eso está por demás, sabe todo, sabe todo el mundo, saben todos los trabajadores, sabe todo el sindicalismo, sabe que nosotros somos Bocra la Plata y que el día que lleguen las elecciones ganamos, no sé si 9 a 1, ya creo que es 10 a 0, ya no hay un margen, no hay una lista opositora, acá somos nosotros y nadie más por el bien de los trabajadores y es lo que ellos quieren, y ojalá el día de mañana llegue personas que estén capacitadas y que le sigan dando para adelante y es así acá, es así, no es, un sindicalismo tiene que ser de eso, de 30 años en el mismo trono, que llegue alguien con más fuerza, si bien, mientras quiera, lo mejor para los trabajadores, que le den para adelante y seguir avanzando, porque es así, el compañerismo es así, el sindicalismo tiene que ser así, basta de 40 años, o sea, si el que está se lo merece, se lo merece, ahora, si ve que alguien viene con más fuerza, con más gana, ¿de qué te sirve tener 90 años y estar de secretario general si no podés levantarte todos los días a las 5 de la mañana para ir a pelear por ese compañero? Claro. Creo que ahí es el momento que uno tiene que decir y me parece que necesito dejar a alguien con más fuerza, con más gana para darle para adelante. Rodrigo Tobar, muchísimas gracias por haber pasado nuevamente aquí por Radio Capital, esperemos tenerte prontamente de vuelta, sobre todo porque traes facturas, y a mí eso me cae muy bien, eso es una cosa que tienen los Tobar que hay que resaltarlo porque son pocos los que traen facturas, pocos, pocos. Bueno, facturas han traído, lo que pasa que a vos lo único que te gusta son las medialunas, ¿viste? Yo soy medialunas, por ese lado, vamos a traer medialunas, ¿eh? Yo sé de eso, bien, tengo la entrevista pronto vuelta. Me pará, me pará. Che, vamos a leer los últimos mensajitos así cumplimos también con los oyentes que tuvieron la amabilidad de quedarse ahí prendidos, escuchando. Agarrá y empezá a nombrar todos los que mandaron porque más o menos son los mismos los mismos mensajes. Eh, sí, dice gracias compañero, Papu, saludos de los compañeros de Agrupación 5 de Mayo de Ensenada, el Tupa dice por acá. El Tupa. El Tupa, siempre del lado correcto, La Blanca y Azul, Iván Tobar Conducción, Cintia Álamo y el General, saludos para todos, soy Ayerende, Berizo, Agrupación Villanueva, aguante el Papu, la Juventud Sindical, buen día, saludos al Papu, gracias por todo lo que haces por los jóvenes, La Plata Berizo y Ensenada, yo hace cuatro años trabajando en mi fuente laboral, acá no existe el recambio, Juaco de la Nueva York, dice, ¿no? No es Juaco, eh, qué túl de la Nueva York. Buenos días para todos los compañeros, gracias al Papu y al General por todo lo que hacen para los trabajadores, el Exur, los pibes de mantenimiento, esto es de otro trabajo, acá está, aguante el Papu y al General y toda la Juventud, UOCRA, sección a La Plata, ¿qué más tenemos por acá? Felicitaciones de Termium, Siderar, Aguante la Blanca y Azul, Marco Soto, felicitaciones por el trabajo que haces con la Juventud, dice Marcos, eh, y vamos a leer un poquito del último, buen día Papu, somos Rodrigo López, Cabe y Dani, del Exur, mantenimiento, queremos agradecer a vos y al General por darnos la oportunidad de progresar, somos leales de corazón, viva la UOCRA, la Juventud sigue avanzando, Iván Tobar, conducción blanca y azul siempre, qué identidad que han generado y ahora sí, el último, hola, buenas a todos, acompañamos la lucha de la agrupación blanca y azul, UOCRA, y queremos que nos representen como lo hacen, saludos, ya Isa, militancia Puente de Fierro, acá los compañeros de Puente de Fierro, así que les mandamos un gran saludo a todos y les agradecemos. ¿Cómo era Soto el nombre? Marcos Soto. Marcos, qué nombre de marcador central que te atiende, cuando estás esperando a la pelota viene Soto y te pone un rodillazo en la espalda, ¿no? Vamos a hacer un casting, vamos a hacer un casting para el jugador de fútbol, una prueba, ché. También me gustaría felicitarlo y agradecer a los compañeros de Brizzo, a Marco, a todos los compañeros que están allá, Villa Nueva, Villa Azul, la Nueva York y la agrupación de 42 de Charlie y todas las agrupaciones que me están faltando porque son un montón, nombrarla a todas es difícil, pero se están haciendo cargo de algo lindo que es las 62 organizaciones en Brizzo, que están todos los compañeros ahí militando, poniéndole onda día a día para los compañeros también. y también se están haciendo cargo del camping que tenemos, que lo están acondicionando para pronto inaugurarlo, así que mandarle un gran saludo y unas felicitaciones a ellos también, que es muy lindo lo que hacen por todos los compañeros. ¿Tienen fecha de inauguración? Ahí lo vamos a apretar, ahora lo llamamos todos los chicos de Brizzo a ver cuándo están aquí. Me dijeron del 17 de octubre a la hora de inaugurar. Escúchame, che Rodri, de verdad, muchas gracias. Tenemos fecha para pronto, creo que el mes que viene ya vamos a inaugurar. 17 de noviembre, el día del militante, sería bueno, arrancar ya la temporada de lo que es el camping que lo están poniendo en condiciones por las tormentas que hubo, siempre hay que hacer algo nuevo, así que se están haciendo cargo ellos, felicitaciones. Bueno, acá tenés un hombre que te puede hacer una cancha de golf, como ya he hecho en el pasado. Señores, nos vamos a la tanda, me repasé de la tanda, ¿no? Yo te estaba pidiendo temas y no, era la tanda. Gracias Rodri, de verdad, un gusto siempre tenerlos por acá. Un saludo a todos los compañeros. No se pierdan, no se pierdan y vengan más seguido. Sí, y mandarle un abrazo a todos los compañeros que han escrito. Le mandamos un gran saludo, un gran saludo, un gran saludo. A mí no me mandaron un mensaje esta vez. No, pasó mi teléfono. Acá también una compañera de Alto de San Lorenzo, este, acá firme en el puesto trabajo, de trabajo, Juventud Sindical de Altos de San Lorenzo, dice justamente, así que bueno, ahí cumplimos un poquito en pasar todos los mensajes que me fueron llegando, me van a quedar algunos en el tintero, pero bueno, tampoco podemos ser diez horas de pasar mensajitos, me vuelvo loco. Señores, muchas gracias, Rodri, y vamos a la tanda. Y ahora...